¡Suscríbete al canal! Se difundieron imágenes del exmandatario veracruzano esposado en su estancia en el hangar de la Fuerza Aérea de Guatemala. Se difundieron imágenes del exmandatario veracruzano esposado en su estancia en el hangar de la Fuerza Aérea de Guatemala. El sistema de agua y saneamiento despidió a mil trabajadores, ni la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, ni el gobernador Miguel Ángel Llones Linares han dado respuesta a las demandas de los trabajadores. Ahorita vamos a manifestarnos aquí, vamos a dar tiempo para que el alcalde llegue al Congreso, rinda su informe y ahí vamos a estar también para que el Congreso vea el problema tan grande que ocasionó el alcalde el haber despedido a los trabajadores. Porque la fuente de trabajo existe, el sistema de agua sigue trabajando, no desapareció, no se declaró en quiebra o se declaró en quiebra sin haberlo justificado. Ante la autoridad laboral no ha justificado ninguna quiebra de la empresa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclaró que el acceso por los dos carriles que fueron abiertos este sábado en el Paso Express de Cuernavaca es solo para vehículos ligeros y autobuses de pasajeros luego del socavón que se formara la semana pasada. En un lapso de 40 minutos, dos individuos asaltaron ocho tiendas de convivencia en el municipio de Medellín, Veracruz. El presidente de Canaco, Jesús Muñoz de Cote, San Pieri, dijo que el robo solo implicó el dinero que tenían en cajas. Esta mañana se dio a conocer el cuarto festival nacional de música infantil y juvenil, Las Notas de Guido, en un evento artístico y cultural bienal independiente, Revela la Compañía, nace con el objetivo de proporcionar un espacio dedicado especial a los niños y jóvenes mexicanos. La asociación civil, Las Notas de Guido, nace por y para la creación de proyectos de calidad de arte y cultura, específicamente en la disciplina de música, como es el caso de este festival. La capilla de la comunidad de Villa Unión fue atacada durante la madrugada del domingo por un grupo de personas quienes incendiaron el lugar. El pequeño oratorio fue construido gracias a la ayuda del pueblo en honor a la Virgen de Guadalupe después de una aparición de la figura de la Madre de Jesús. El día de ayer, Jico llevó a cabo su festival internacional de encuentro de arpas, donde se le reconoció a los participantes su aporte a la realización de este evento, ya que Jico adopta este festival para ser una sede más para todos los artistas. El dirigente Manuel Ladrón de Guevara dijo que el gobierno está realizando un show con el avión que trajo a Duarte, además dijo estar seguro de que quedará libre. Por otro lado, como los magos nos quieren hacer aparecer en avión a Duarte y que ahora sí van a hacer justicia, y que ahora sí, y ya da hasta pena ver la televisión o oír el radio, porque nos van a traer dos semanas con que ahora sí Duarte, que ahora sí Duarte, y el Morena está claro que es puro rollo, porque sostenemos que Duarte va a salir con exoneración, con pago de intereses a lo que le cauta según este malocio, con excepción de impuestos al faunito, y hasta candidato a senador o hasta la propia presidencia de la república por el PAN, PRD y PRI, que son los mismos. Este fin de semana, Sofía Niño de Rivera hizo reír al público jalapeño con su show, No es el de Netflix. Aquí está. ¡Salama! Me siento, abro, me siento. ¡Gracias! Ya les hemos llegado al final de este noticiario, y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página del portal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Gracias!